Hola, ¿cómo están? Iba a grabar esto en voz en off, pero quería aprovechar antes de introducir el video para agradecerles los comentarios, me gusta, suscripciones y cómo están apoyando al canal. Hoy los invito a recorrer el Palacio Nacional de Ayuda en Lisboa, Portugal. Es uno de los edificios neoclásicos más importantes de Lisboa. El nombre del rey era Luis I de Portugal. Este palacio funcionó como residencia de la familia real portuguesa durante el siglo XIX. Funciona de lunes a martes y de jueves a domingo. Los miércoles está cerrado. El horario es de 10 a 18 y 30, pero la última entrada se puede hacer a partir de las 17 y 30 horas. Para recorrerlo todo, más o menos se calcula entre una a dos horas, depende cuánto tiempo te tomes en ir mirando las cosas. Nosotros fuimos tomándonos nuestro tiempo y es para disfrutarlo porque hay mucho detalle. El precio que pagamos por adulto es de 5 euros y los niños de 0 a 12 años entran gratis. Este lugar se encuentra un poco alejado del centro de Lisboa, pero cuando lo visitas está bueno para aprovechar e ir al Museo de la Corona que está pegado al lado y de hecho lo vamos a conocer en el siguiente video. Y también está muy cerca del Jardín Botánico de Ayuda que se veía muy lindo por fuera, pero no llegamos a visitarlo porque ya se nos había hecho de noche. Si quieren que lo visitemos otro día y comparta, avísenme, déjenme en los comentarios si les interesa verlo. ¡Suscríbete al Jardín Botánico de Ayuda! 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 Me encantan las molduras así doradas con la pared bien oscura. ¡Suscríbete al Jardín Botánico de Ayuda! ¡Suscríbete al Jardín Botánico de Ayuda! ¡Suscríbete al Jardín Botánico de Ayuda! Esta habitación está increíble Las sillas y las paredes Zarpado como se ve para el otro lado Las sillas y las paredes Zarpado como se ve Zarpado como se ve Todo rosita Zarpado como se ve 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 Bueno, hasta acá el video de hoy Próximamente se viene la segunda parte Que es el museo del tesoro real Que como les decía al principio Está pegado a este Nos vemos pronto, no se olviden de suscribirse Poner me gusta, compartir Y dejarme algún comentario Adiós ¿Quién?